Una de las noticias más preocupantes en materia de salud este dos mil dieciocho que se va, es que del cuarenta y tres coma seis por ciento de niños menores de tres años, seis padece de anemia en nuestro país, de acuerdo con la encuesta demográfica y de salud familiar. Es decir, la cifra no se reduce, sino que más bien crece levemente. Según este reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, las regiones que presentan una mayor proporción de este mal son Puno con el setenta y cinco coma nueve por ciento, Loreto con sesenta y uno coma cinco por ciento, Ucayali con cincuenta y nueve punto uno por ciento, Pasco con cincuenta y ocho por ciento y Madre de Dios con cincuenta y siete coma tres por ciento. Pero dejemos que el doctor Jorge Abel Salinas, ex ministro de salud, nos indique qué otras enfermedades se han presentado en nuestro país este dos mil dieciocho. Este año dos mil dieciocho, las infecciones respiratorias de vías aéreas superiores fueron las enfermedades que más afectaron a nuestros compatriotas. No obstante, es importante señalar que enfermedades de la boca, como las caries dentales, fueron la segunda afección por frecuencia. Comentario especial, ameritan las enfermedades relacionadas con nuestros hábitos de alimentación, que ocasionaron sobrepeso y obesidad, ocupando el tercer lugar en frecuencia. Afecta más comúnmente a mujeres, casi el doble de casos, y no se excluyen a nuestros niños y niñas. Nuevamente, grandes retos preventivos promocionales para nuestra autoridad sanitaria. Ya lo sabe, las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores le complicaron la salud a casi cinco millones de peruanos. Así de claro.